Las imágenes son por demás elocuentes. El conductor de una camioneta Full Ranger de color rojo, como ustedes ven en pantalla, doble cabina, realizó una maniobra rara, extraña, peligrosa, tras bajar del puente ferrocarretero, y todos sus movimientos fueron, por supuesto, registrados por las cámaras de seguridad del lugar. Esto ocurrió ayer por la tarde, en la intersección de lo que es la calle Colón, Combatientes de Malvinas, y por supuesto Avenida de la Constitución. A pesar de que la maniobra fue peligrosa, y como muestran las imágenes, estuvo a punto de colisionar con motos que transitaban por el lugar y que lo hacían de manera adecuada, no hubo heridos, aunque casi se lleva por delante, repito, a motociclistas, como muestran las imágenes. Luego de pasar por el lugar, el conductor de la camioneta pasó por arriba de la rotonda y se fue rumbo a su domicilio por calle Colón. Según dijeron autoridades de la Municipalidad de Patagones, que vieron las cámaras de monitoreo, creo que está, dieron el alerta a la policía, quien ubicó al conductor de este vehículo, repito, una Ford Ranger de color rojo. El conductor dijo que la maniobra la tuvo que hacer porque tuvo un desperfecto mecánico y que no se detuvo en el lugar porque lo único que intentaba era llegar a su casa. Lo cierto es que sea el motivo por el cual haya incurrido en esta maniobra, evidentemente la maniobra fue de alto riesgo y podría haber llevado a que los motociclistas tengan consecuencias importantes que los que transitaban por el lugar en ese momento. Gracias. Gracias. Gracias.